Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde, 809-683-8790 y 809-683-8791 son los números para compartir con nosotros. Yo tengo dos temas breves que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una entrevista que dio el presidente Luis Abinader, entrevista muy extensa, en la que habló de diversos temas. Uno de los temas que me llamó la atención es que ha dicho el presidente Luis Abinader que él inmediatamente termine el proceso electoral, va a convocar a los candidatos a los que aspiran a la presidencia de la república de su partido. O sea, él va a convocar a todos los candidatos para diseñar con ellos lo que él denomina un protocolo, un protocolo que definirá cómo se harán las aspiraciones, supongo yo, y cómo se accesará, cuáles serán las condiciones para todas esas cosas. Y de repente puedo estar equivocado. Yo creo que de entrada, haciéndole presidente una vez gane de nuevo, no tiene sentido. No tiene sentido porque no es tiempo para eso. Es muy pronto. Los candidatos que van a aspirar para el 2028, Luis no puede convocarlo en el 2024. Primero porque le crea una distorsión a su propio gobierno. Mucha gente que como funcionario también aspirará y estará legitimado, patentizado por un presidente que ya sabe que ellos aspiran y los tiene en posición. A menos que él no tome la decisión que quienes van a aspirar no los pongan en el tren gubernamental. Esa sí sería una igualdad de condiciones. Entre uno que esté en el tren gubernamental con una gran posición y otro que también aspire, pero que no esté en el tren gubernamental. Por eso que yo creo que tiene el presidente Abinader que tomar eso con pincelada. Es muy temprano como para reunir a todo el que aspire. Pero además hay gente que tiene sus aspiraciones hace tiempo pero no las expresa porque apoya a Luis Abinader y está esperando precisamente que pase Luis para ellos a aspirar. Pero hay otros que serán las circunstancias las que determinarán si aspiran o no. Consecuentemente él no se puede reunir ahora porque en el camino de aquí a cuatro años, digamos en dos años, habrá personas que no aspiran pero que luego sí ya van a aspirar y tienen que ser tomadas en cuenta. Muchos acudirán ahora, pero otros no van a acudir porque ni siquiera tienen eso en la cabeza o no se lo han puesto en la cabeza. Por eso para mí no tiene sentido esta reunión con los que van a aspirar para el 28 ahora. Ha dicho Luis también otra cosa que me parece interesante pero yo creo que ya está, que es que primero un buen líder es el líder que prepara el relevo de un partido político en este caso. Entonces él es un buen líder porque está preparando el relevo, su relevo en el partido revolucionario dominicano, moderno. Pero dice además que él lo que buscará con una reforma es que se pongan los candados para que nadie pueda aspirar en un sinnúmero de veces. Yo creo que la constitución es bastante clara en eso. ¿Cuántas veces puede aspirar una persona en la constitución? Dos periodos y nunca más. De forma consecutiva. Dos periodos consecutivos y nunca más. Entonces ese candado que Luis va a poner será otro candado y serían dos candados para que sea más difícil de robarse el contenido de la constitución. Pero ya eso está definido. No entendí por qué él quiere poner un candado a algo que ya tiene candado. ¿Puedo...? Claro. No, porque como está todavía abordando el primer tema que es muy interesante, yo no había visto esa posición de Luis de crear o todo unas condiciones para su sucesor como candidato. No lo veo claro todavía. Pero bien, sobre la reforma, Adolfo, ahí hay un problema de... que Luis tiene que aclarar a la prontitud antes de involucrarse en ella. Lo primero es que el mejor candado es no tocar la constitución y dejar eso así. Sí, pero él quiere dejar un legado y quiere dejar su sello. No, pero depende para qué. Porque no, la constitución, en lo que haya que tocarla, hay que tocarla. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, él tiene que tocarla para los temas que él quiere tocarla. Sí, pero en el caso de la presidencia, se da un punto. Y tú lo sabes. Corrígeme, por favor, porque cualquier jurista eres tú. Yo lo que soy ingeniero. Modificada la constitución en el año 2025, el presidente puede optar a partir de esa constitución que borra el periodo 2024. Podrá optar por un periodo más con el texto actual si no se modifica. O, en su defecto... Por un periodo más, no, por dos. No, por uno. No, porque contaría el vigente. El momento de... Sí, cuenta el vigente. Hay que no. Porque la constitución lo reconoce el momento de... No, porque la constitución... El contenido de la constitución es para el porvenir. Exacto. Y él lo va a modificar... No es retroactivo. En este, él está dentro de lo que ya contiene la constitución. Sí, perfecto. Pero como él lo va... Es como dice Abol, en dos periodos. Bueno, ahí sería peor la vaina. Pero yo creo que lo más saludable para Luis es pensar en no jubilarse. Más que presentarse para un periodo más... ¿Ok? Pero, ¿por qué tú dices que es lo más saludable? Sí, lo más saludable. Porque... Lo más saludable. Mañana, tú sabes lo que va a pasar, Adolfo. Y tú tienes una vivencia política de larga data a pesar de tu juventud. El... ¿Qué va a pasar en el PRM? Mañana, modificada la constitución, habilitado Luis para uno, para mí es para uno, para ustedes son dos, periodos más. ¿Qué va a pasar a lo interno? No. El único que garantiza el triunfo es Luis. El único que garantiza el triunfo es Luis. No, ¿y quién dijo eso? No, ustedes verán cómo se van. A exacerbar... Es que Luis no es un mesía. No es verdad que Luis es un hombre único. Está bien. Sí, él dijo el otro día que no iba. Al contrario. Lo primero que Luis reconoce, reconoce que él no es indispensable. Él es el mismo que lo reconoce. Y yo creo que eso es correctísimo. Porque no es posible que un país o un partido sea indispensable, un hombre cual que sea. Lo segundo es que él está preparando precisamente su relevo. Su relevo, ¿cuál es? El que diga el partido que va a ser el candidato, con él como timonel, o sea, como mediador, como líder, ¿viende? Que busca el equilibrio entre todas las fuerzas. Luis sabe, en función de ese parómetro que tú pones, Luis sabe que él, con esta gestión, su rol como presidente, el legado que él deja es desaparecer del escenario político a cinco líderes políticos. No. Él lo sabe, porque él se lleva a Hipólito. Bien hecho. A Miguel Vargas. Bien hecho. A Danilo Medina. Bien hecho. A Leonel Fernández. Bien hecho. Y a Luis Abinader. Bien hecho. Pero eso es lo que tiene que pasar. Es para que la gente entienda eso. Porque Leonel llegó a creerse que él es el imposible para ese país. Pero tú estás, tú estás. Pero oíeme. Tú estás impulsando a Luis. Dice que no. Sí, pero mira lo que yo he dicho. Así modifica la Constitución. Pero oye lo que yo he dicho ahí, porque ese trasfondo, sin mencionar nombre, él se está refiriendo a alguien. Exacto. Yo voy a buscar que ese candado, para que esos que se creen que pueden ser candidatos siempre, no lo sean más. Ah, bueno. Entonces él no se estaría autojubilando. Exacto. Pero jubilándose para la presidencia. Sin embargo, él dice yo estaré ahí, estaré de manera activa, haciendo lo que se puede hacer en el partido. Porque no siempre hay que aspirar a presidente de la república. No todos podemos ser presidente de la república. Pero el hecho... Y no solo desde la presidencia se puede impulsar un partido. Pero el hecho que Luis esté pensando así, valga la redundancia, está pensando en que él tiene que dejar un sucesor. Y si está pensando así, es porque no le interesa más allá. No le interesa más allá. Además, Luis, Luis lo está haciendo, porque déjame decirte una cosa. Voy a orar. Luis, con eso, lo que va a evitar es un problema en el PRM. No, que ya hay 18 candidatos. Es un problema en el PRM y él lo sabe. Y en función de esos 18 candidatos, lo que más le conviene a Luis, tú dijiste de un protocolo, un protocolo para... Sí, un protocolo para... para las candidaturas, diseñar cómo se... Él se va a juntar con los precandidatos. Con todos los precandidatos. Con todos los que aspiren, vengan. Venga, vamos a hablar. ¿Cómo ustedes quieren que hagamos esto? Exacto, exacto. Lo primero es... Yo no voy a apoyar a nadie, dígame. Luis, yo no voy a apoyar a nadie, pero van todos para afuera. Para aspirar a la presidencia hay que estar fuera del gobierno. Ustedes lo tienen claro. Debe ser así. Debe ser así. Si no lo dice así. Debe ser así. Si no lo dice así, patrón. Si no hay una desigualdad. Pero eso fue lo que yo dije. Ah, no, no. Sí, eso por el caso se puso como primer plano. Ya. No, no, patrón. Que necesariamente tiene que ser así. Yo lo hago allí, no a usted. Que lo único que tiene sentido es si desde ahora todos van a estar fuera del partido. Y del gobierno. Para que... Del gobierno. Sí. Para que aspiren. Sí, desde ahí. Ahí sí. Si no, eso provoca una desproporción con los que aspira que no están en el gobierno. Y entonces, Carolina, ¿qué pasaría? No, porque Carolina no está en el partido. En el gobierno. Oh, claro. No, porque Luis le pone una... Luis le va a poner... Y digo, está así. No tienen que renunciar. No está en el gobierno tampoco. Luis incluso le puede poner eso como condición. ¿Tú quieres ser funcionario o quieres ser... O vas a ser candidato? Precandidato. Exacto. Le pone eso como condición. A los funcionarios que dependen de él, pero a Carolina no. La relación ahora es la relación de Luis o del gobierno. De Luis y del gobierno. Porque él tiene su gabinete. Y ese gabinete que lo llevó la primera vez es el que lo está sustentando para la segunda vez. ¿Qué tú quieres? Que esos funcionarios que él tiene que son responsables de la buena gestión de gobierno, él lo deseche. Sería como desecharse a sí mismo. Pero eso no más... Porque él no es un gobernante solo. Aunque él tiene el complejo de Bugs Bunny que picha, quecha, batea y todas las cosas. Eso no es verdad. Porque los funcionarios han hecho su trabajo y han hecho su papel. Algunos. Bueno, algunos. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con que el ministro interior y policía se ha quitado. y no a que sea desechado, quitado de ahí. Pues probablemente hay otra posición en la que él pueda dar mucho mejor el resultado. Ahora, como ministro interior y policía, deja mucho que desear. Digo yo. Puedo equivocarme. Exactamente de acuerdo con el de medio ambiente. Es para afuera que tú te vas. El de medio ambiente. Dice un haitiano. Que es un economista que no sé primero por qué lo pusieron ahí. Yo estaba... El de energía y mina. Es para afuera que tú te vas. No, el de energía y mina está haciendo su trabajo. Yo me he quedado pensando y tengo días pensando. El dinero que se necesita no lo puede fabricar él. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la ventaja de que un presidente que haga una buena gestión o mala, no importa, no pueda volver a aspirar a la presidencia de la República? ¿Después de dos periodos o después de uno? Después de dos periodos. Yo digo como que eso es una decisión que debería de tenerlo la gente. Como que nosotros, los seres humanos, deberíamos de tener el concepto y la conciencia necesaria como para decidir no elegir al que le va... O sea, yo digo ¿por qué hay que ponerle una cadena de fuerza? Pero tú tienes la respuesta de eso que tú estás diciendo. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú desde el gobierno pudiera... Ella la tiene. Porque tú desde el gobierno pudiera hacer lo necesario para mantenerte. Pero no solamente eso. Porque tú le quitas la oportunidad a otros también que tienen esa calidad que tú tienes. No solamente eso. en la política democrática en los países de verdad el periodo son dos. La gente se quita y el mismo... El mismo Luis pone el ejemplo Barack Obama él menciona y menciona a Bill Clinton. Sí, pero dos periodos y ya. Oye, ¿por qué tú no puedes volver en otra ocasión? Es en este país que la gente no se quita. Pero ¿y por qué la gente no se quita? Pero si él modifica la constitución y no se presentase como candidato él está abierto para volver a presentarse? Que no. Ya discutimos eso. Bueno, está bien. Usted dijo que no, que le va a poner un candado. Eso lo podemos discutir en otro análisis. Él dice que va a ponerle un candado para que eso no sea lo que pasa es que lo que dice el patrón hay que entenderlo. Porque esa es la práctica. No, es que esa es la decisión jurídica. No, la jurídica. La constitución borra todo el pasado. No, no. Y tú lo sabes. Pero escúchame qué es lo que pasa. ¿Qué dice la constitución? Salvo que tú le pongas un candado a Luis. Escúchame, no, a Luis no. ¿Qué dice la constitución? No, no, no. Lo que pasa es que Danilo quiso interpretarla a su favor como se hizo en algunos países y la impusieron. Pero aquí no se dio nada. Aquí no dio. ¿Qué dice la constitución? Dos periodos. ¿Y qué está cumpliendo Luis? Dos periodos. Sí, exacto. Pero eso es lo que dice la constitución. Exactamente. Una constitución nueva es una nueva. Sí, pero tú no puedes borrar lo que está establecido sino para el porvenir. ¿Entiendes? Todos los beneficios constitucionales son para el porvenir salvo que no sea en materia penal que favorece al riesgo. Si tocaste ese tema de la elección presidencial, tú lo sabes. Si tú no lo tocas, sí está vigente para el próximo. Pero si yo lo supiera, no te dijera lo contrario. A ver, hermano. Ah, entonces yo estoy hablando. Y este maestro, tú tienes dos maestrías en derecho, hermano. Pero yo tengo cinco maestrías y la sexta la acabo de terminar ahora. No me he reeducado que demasiado he estudiado yo, carajo. Mira, señor. ¿Y para qué ha servido todo eso? No, porque me gusta estudiar para joderme la vida porque saber mucho es lo único que sabe es joder a uno. A veces es mejor no saber nada ni de nada y para ser feliz. Mira, hay otro tema que yo quiero compartir. Está relacionado con una decisión que ha tomado la Junta Central Electoral. Como si fuese un poder de verdad, la Junta Central Electoral ha tomado una decisión entre ellas de impedir, prohibir, que es lo que me llama la atención, prohibir al gobierno que pueda dar pensiones prohibir al gobierno que pueda dar los bonos y las tarjetas que se emiten. Supuestamente, supuestamente no, sin supuesto. Esto es una decisión tomada por la Junta Central Electoral inducida por la presión de los partidos de oposición que creen que el gobierno está actuando de una forma desigual cuando da pensiones, cuando utiliza bonos, cuando utiliza una serie de cosas que están establecidas en la Constitución. Porque el que el presidente pueda pensionar a una persona o a mil personas es un mandato constitucional. Consecuentemente, cualquier decisión que tenga que ver con el Ejecutivo no puede la Junta Central Electoral, que no es un poder sino un organismo que tiene una influencia de árbitro en los procesos electorales, darle una orden al Poder Ejecutivo. Yo creo que la Junta Central Electoral ha interpretado de manera equívoca sus facultades al tratar de imponerse a un poder del Estado como lo es el Ejecutivo. La Junta Central Electoral actúa extra poder pero sin poder. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que da todas esas facultades que tiene el Presidente de la República. Por eso digo que es una interpretación equívoca. La Junta Central Electoral toma como punto de partida el artículo 211 de la Constitución que es lo que establece el 211 de la Constitución que tiene la Junta Central Electoral que velar por la equidad y la objetividad de las elecciones. De las elecciones. No más palabras. Exactamente. Pero ¿qué resulta? Que la facultad que tiene el Ejecutivo de pensionar no es parte de las elecciones. a menos a menos que no se pueda demostrar más allá de cualquier duda razonable que el gobierno está tomando ese tipo de cosas. Está dando pensiones porque son las elecciones y yo digo que es improbable. ¿Por qué? Porque en este periodo de elecciones precisamente donde menos el gobierno está dando pensiones y porque Luis tiene los cuatro años que tiene de gobierno dando todas las pensiones del mundo unas justificadas otras a mi modo de ver sin sentido a personas que incluso no las necesitan pero no lo está haciendo al margen de la ley porque la constitución le da esa facultad y no lo está haciendo ahora lo está haciendo durante los cuatro años de su gobierno porque entiende que muchas personas merecen pensiones sobre todo pensiones solidarias las pensiones solidarias que ha venido a dar el presidente Luis Sabinader lo que hacen es sustituir las pensiones que en realidad la gente necesita pero que el sistema no se las da hay gente que ha trabajado 30, 40 años y tiene una pensión pírrica de 11 mil pesos entonces el presidente obviando ese proceso que se necesitan muchos vericuetos para que se aumenten dice bueno yo puedo pensionar porque la facultad constitucional me es dada exactamente y pensión a una persona con 30 años de magisterio con una pensión digamos de 50 mil pesos pero eso no es lo que ha estado pasando eso es lo que ha estado pasando no, no, no sí, claro ahora ustedes quieren decirlo de la oposición perdóname que este es mi tema sí, sí pero cuando yo corte entonces pasamos a la discusión quieren decir que se le está dando a personas que son del PRM si tú agarras por ejemplo que el presidente ha dado pensión a 5 mil personas es obvio es natural es lógico es justo que de esos 5 mil puede haber 3 mil del PRM o 2 mil entonces tú no me puedes traer a mí como muestra representativa a los 2 mil del PRM y déjame fuera los 4 mil que no son del PRM porque los PRMistas no son extraterrestres porque los PRMistas no son ajenos al presidente Abinader porque los conoce y porque son sus compañeros y como él puede darle pensión a sus compañeros también se lo da a los demás en que han fallado los PRMistas en que han permitido que la oposición saque una lista de PRMistas beneficiados con pensión pero ellos no han traído la lista de personas que no son PRMistas que también han sido beneficiados con pensión lo que te quiere decir a ti que ahí no se ha violado el principio de equidad ni de legalidad ni de igualdad la Junta ha actuado extra poder y no tiene ni siquiera la facultad y además la facultad no tiene las herramientas para establecer algún tipo de sanción a esa actitud que tiene el gobierno de pensionar que repito es ahora cuando menos lo está haciendo pero además yo pienso que no es asunto de lista porque lo que habría que ver es las condiciones en que se otorgaron esas pensiones porque yo puedo ser hijo del presidente pero si yo me merezco la pensión me queda lo que ha normado este proceso que es lo que denuncia la oposición no usted de la oposición sino la oposición tú eres de la oposición ¿por qué tú te excluyes? porque yo no estoy aquí a tus servicios para tus comentarios son totalmente politizados están viciados de esos 5 mil que no son 5 mil son 60 mil que ha pensionado Luis yo puse un número por poner ciertamente hay 2 mil del PRM y como tú muy bien planteas es correcto porque si yo fuera el presidente no fueran 2 mil no fueran 4 mil si yo fuera el presidente y entonces ok es racional es el principio de racionalidad que sean PRMistas porque ellos están en el poder lo que no aplica es que el concepto generalizado es que ese recurso de que se se le otorga al presidente es para resolver problemas de los necesitados en la sociedad un maestro es pensionado con 11 mil pesos como tú pusiste el ejemplo coño pero no le da ni para la medicina búscate le lleva 20 mil pesos pero aquí se ha cogido esa plataforma para comprar a la oposición ciertamente hay 3 mil que no son PRMistas si porque son de otro partido que han sido comprados bien ese es tu criterio yo le reto y como 80 y 90 mil y 150 mil pesos es un criterio tuyo yo le reto importancia a ese comunicado porque dice comunicado no dice ni siquiera resolución no dice comunicado yo lo tengo porque ahí lo que está haciendo es una especie recordatorio exactamente al comunicado que había emitido la junta es un comunicado de la resolución y le reto importancia porque eso el día 20 deja de existir y seguimos la fiesta ¿sigue la fiesta? sí a confesión de parte no, no, no pero que sigue la fiesta porque el presidente no pierde sus facultades no, que sigue la fiesta de las pensiones no, ella quiso decir que sigue la fiesta de todos los operativos la tarjetita la de la pension ¿en qué momento? complácelo convenceme acuérdate que yo no soy abogado vamos a ver entonces por ejemplo el presidente de la república gente no se desesperen el presidente de la república es el jefe de las fuerzas armadas por cuanto para referirme a un tema pero el día de las elecciones cuando se apertura la asamblea electoral el jefe del jefe de la policía electoral no es el presidente de la república es el presidente el pleno de la junta es correcto ¿verdad? sí ese mismo ejercicio que se aplica para ese director de la policía militar electoral no se aplica para la normativa del proceso preparatorio para la asamblea electoral donde en procura de la igualdad equidad que demanda la práctica de la democracia la institucionalidad democrática para que no se abuse del poder la junta no tiene la prerrogativa de de normar el comportamiento porque hay leyes que le dicen se paraliza tarcosa no se paraliza tarcosa se paraliza tarcosa se paraliza tarcosa la ley se lo establece ¿quién es superior? ¿el ejecutivo o la junta central electoral? no el ejecutivo exactamente es un poder del estado pero el mandato que tiene el ejecutivo de las pensiones ¿quién se lo da? la constitución entonces eso no puede ser suprimido por una resolución de la junta un mandato constitucional no puede ser suprimido por una simple ni siquiera una ley por una simple resolución de siete carajos que se sientan y definen bueno como nos está presionando la oposición vamos a no así no es es que no una resolución ni siquiera está en la resolución la junta la junta lo envía y se lo envía a los medios de comunicación como comunicar y dice el título comunicado sobre participación de funcionarios en el periodo funcionarios públicos en el periodo de la campaña y dice la junta central electoral tiene a bien en virtud de lo que establece el artículo doscientos doce de la constitución los artículos doscientos doce doscientos doce de la ley número dos veinte veintitrés orgánica del régimen electoral y la resolución número treinta ocho dos mil veintitrés de fecha quince de agosto del dos mil veintitrés que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral eso está pero lo que dice la junta es y por consiguiente se ordena la suspensión a partir de este lunes dieciséis de mayo y hasta concluida la elección el domingo diecinueve de mayo de dos mil veinticuatro o sea que esto no es permanente en este equipo no no pero el problema no es si es permanente o no yo lo que me enfoco en la facultad que tiene la junta para eso no lo primero que es una pendejada suspenderlo por nueve días exacto entiende y haber hecho eso debía hacerlo hace siete meses antes si tuviera la facultad pero en este en este caso es que no tiene la facultad es que por ejemplo ahí eso eso es sencillo la junta lo único que puede hacer es sugerirle al presidente pero no no ordenarle suspender no tiene esa facultad por suerte Luis acogió la recomendación del presidente pero Luis ha demostrado que un político politicún porque ha capitalizado no él se hace lo humilde y le asume eso pero en el fondo él sabe que asumirla o no asumirla para fina de pulibanca para el humilde porque no le afecta y mucho más y mucho más y mucho más ahora que están llegando los sombreros cuando ya no hay cabeza que es lo peor que era lo que yo te iba a decir que te iba a preguntar que esperaba que fuera tu posición ¿cuál? que no era el momento o sea ya a 10 días pero que no están haciendo pensiones ahora hasta los bonos hasta los bonos de madre andan circulando el presidente no está pensionando ahora que den lo de los padres también porque ven acá la última pensión que hizo el ejecutivo fue noviembre pero el otro año comenzó temprano y esto sale una semana antes de la